Para eso, pues el filiador tiene un contraste y la brillantez del sol, que aquí es muy fuerte, pues no se refleja en la vista. Hace muchos años que en Cuba no se vería usando, no sé por qué, pero mira, se usa en otros deportes, no solamente en el béisbol. Yo lo he visto en el fútbol, en el fútbol se ha visto usar ese tipo de sombra en los párpados, en los pómulos. Y batalla con el juego, ¿no? Entonces yo me quedé callado, sí. Hoy en Hablando de Deportes, juego Las Villas Ciudadana, serie selectiva 1988 en el Estadio Augusto César Sandino de Santa Clara. Domingo 17 de abril de 1988. Aquí verán highlights, fragmentos de ese doble juego realmente dominical. Fue una subserie de tres juegos, sábado 16 en la noche y doble juego domingo 17. ¿Qué verán en este highlight, en este fragmento y qué no verán? Ambas cosas. Recuerdo como si fuera ahora mismo aquel fin de semana. Las Villas era uno de los superclásicos, por no decir todavía medio superclásico del bebé cubano. Las Villas contra Ciudadana en selectiva. Le ganó dos de los tres partidos ese fin de semana. ¿Qué recuerdo de esa subserie? Honrón de Pedro Medina a Reynaldo Santana el Sábado por el Redfield. Honrón de Antonio Sarduy a Rolando Arrojo. Aquí verán a Rojo. En el primer inning, dos envases por el Redfield. Fue el año grande de Sarduy, 24 honrones. Honrón de Víctor Mesa al primer revista Ángel Ocayo Díaz. Tercer inning por el Redfield. Ese primer juego dominical lo abrió Lázaro Valle. Explotó, cosa rara en él. Aquí verán el honrón con base llena de ahí roja que lo explotó. Verán a Ruperto Zamora. Verán a Víctor Mesa, a José Raúl Delgado, a Lázaro López. Que estaban en la alineación delante de Eddie Rojas. Honrón con base en Eddie Rojas. Tremendo valor. Hick de Víctor Mesa. De ese doble juego, recuerdo. Y aquí verán un fragmentico. Que es la única vez que yo vi en mi vida a Víctor Mesa jugando en el Redfield. Porque me acuerdo que el Redfield era el Renverto Rosel en ese juego. Y le molestaba el sol. Y se quejaba. Y Víctor le dijo, yo me cambio contigo. Cosa increíble. Se cambió incluso. Imagínate. Antes de hablar con Francisco Cantero, el director, se cambió. Y se cambió con Renverto Rosel. Y Renverto Rosel terminó jugando ese juego en el Centerfield. Y Víctor Mesa en el Rai. Tremendo. Recuerdo que en el doble juego. En el tiempo que transcurrió entre un juego y otro. Modesto Abuelo entrevistó a Víctor Mesa. Y le pregunté por qué estaba también en base en cuanto a poder. Porque hacía ocho años que Víctor Mesa no daba tantos honrones. Ese año dio 16. Hacía ocho años que no daba tantos honrones en un campeonato cubano. Y Víctor Mesa dijo que estaba tirándole más duro a la bola. El jorrón de Lázaro López. A Pablo Miguel Abreu también. Por el Center Left. Tremendo a Pablo. A Pablo que era un caballo. Hubo todo. Fildeos. Van a ver que los capitalinos. Fue uno de los primeros juegos que enseñaron. Esto del tinte aquí. Verán a San Fran en tercera base. Vargas estaba lesionado en un dedo. Jugó la primera. Una constelación de estrellas. Tenía Ciudadana en el cuadro. Y en hombres de tacto. Y tenían a Medina, a San Fran, a Sardín. O sea, tenían de todo. Verán a ver el pelotero. A Germán, a Padilla. La crema de la crema en el beijo capitalino. Y parte de la crema del béisbol cubano en esa época. Las vías con Ciudadana. El segundo juego fue un duelo entre Rojo y Arocha. Lo ganó a Rojo. Verán a Miguel Vázquez en primera base. Cien fue héroe. A Lázaro López. A Edir Rojas que jugaba el Rai. Primera, segunda. Pelotero. Pronto verán algo de Edir Rojas. El José Raúl Delgado. Verán cómo era que tocaba la bola. Y era rapidísimo. Fildeazo de Acevedo. Casi hizo varios fildeos en esa selectiva. Tirándose. En diving. Cogiendo la bola. Guante de oro en tercera base. Mucho nivel que había en ese desbol. Había muchos peloteros que eran realmente muy buenos. Pero sin más. Disfruten. El doble juego dominical. 17 de abril de 1988. Las vías contra Ciudad Banda. Suscríbase al canal. Los quiero. Un abrazo. Listo a Rojo. Tocó a la pelota. Se tiró y se le dio de aire. Acevedo. Tremendo fildeo. En zona foul. Hoya defensiva de Acevedo. Lo mejor del doble juego a la defensa. Aquí está. Excelente fildeo. Sigo pensando que Acevedo es una de las terceras bases de mejores reflejos que hay en nuestra pelota. La joya defensiva de la serie. Corredor de segunda. El lanzamiento aquí viene. Le tiramos a un rolling por segunda. Se está acabando. Recogió el tiro. Terminó el juego. Victoria para Las Bellas. 5 a 4. Paulín por tercera. La tiene Salfrán. El tercer out del inning. Se fue de 1, 2 y 3. Cero todo. 8. Le tiraba un batazo por el Rayfield. La busca Antonio González. La bola picó. Está anotando el corredor. Ahí tocó la pelota por tercera base. Y no tiene dónde tirar. En 2 y 1. Le tiró un batazo largo por el Nexfield. Se va, se va. Se fue. Honron para Eddie Rojas. Con las bases llenas. El número 10 que se conecta en el campeonato. Y llega a 16 empujadas. Reyes no espera más. Y esto es todo para Valle. Bueno, yo diría que es todo y es bastante. Doble y un honrón. Le anotaron 6. Y todos son limpios. Y todos son limpios.